Está bien que sea el pato cappuccino, pero las 254 especies que acá me hacen el mismo chiste. Me dicen pato, me doy vuelta, cappuccino, pato, cappuccino, cansa. Sí, 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 te entiendo. Bueno, Vulturina, te dejo. Ah, pato. ¿Qué? Capuccino. Es un chiste, pato. Un chiste. Vení a descubrir el lugar de las aves de Timaiken y, entre otras cosas, conocí por qué el pato cappuccino es el pato cappuccino. Conocé mejor con quién estás compartiendo el mundo. Timaiken Bioparque ¡Gracias!